Hola amigos, soy yo José Gato Games y hoy les traigo un nuevo video chicos y nada más y nada menos sobre el segundo capítulo de Pollo Land Extremo y si chicos, como pueden ver en Twitter he estado avisando sobre de Pollo Land que ya hemos estado avanzando en nuestra casita, hay mil una araña una araña, pues les voy a mostrar que es lo que va haciendo mi casita, ahí la araña me quiere violar, me quiere violar vamos a ah, pero pueden escalar estas pendejas araña, pues chicos vamos a hacer una pausita y les voy a decirte que va haciendo esto así, sin nada más que preambular, ahorita venimos y bueno chicos, como pueden ver esto va haciendo mi casa, según yo ya he ido aplanando, les voy a mostrar como va haciendo, la verdad yo he estado aquí estuve unas horitas aquí arreglando mi terreno todo esto que es mi casa, obviamente no como pueden ver acá, alguien pinche troll puso eso como si fuera una polla una polla como dirían en España y como pueden ver ha caído más aplanando les voy a mostrar como va y sigo chicos, aún sigo a ver chicos ya regresé, perdón si estoy hasta acá es que uno es que una vez que hice la maldita pausa unos zombies y un esqueleto me andaban atacando y me mató un zombidito pero bueno, no este es el terreno de otro main pero el mío está más allá no se supone miren, se están quemando mueran malditos ándale, ándale sufran, sufran perro, sufran ahí se están quemando ven, ese que se está quemando está por allá esos son los que me estaban los que me atacaron y pues bueno, no eso no es importante lo que vendría siendo el caso mira, acá acaba el zombidito se queman maldito que esto es lo que va haciendo en mi casa no sé no tengo no tengo una idea de cómo hacerla así tipo moderna según yo es así pero bueno, no este capítulo no es ni muy largo ni muy corto pero obviamente sí es corto así que aquí es donde también he ido aplanando ven todo esto que se ve de tierra yo lo he hecho todito y pues ya en el tercer capítulo pues ya voy poniendo que ya vaya construyendo más así que pues vamos a hacer la despedida bueno pues espero que les haya gustado el video ya se me pueden regalar un gran like y suscribirse al canal pues este video solamente duró dos minutos y se dirán ¿por qué dos minutos? pues porque no tengo mucho tiempo para grabar de hecho ya es tarde aquí no lo voy a editar tanto el video así que muchas gracias por ver el video recuerden dejarlo y compartirlo por sus redes sociales miren aquí ya tengo lo que es todo lo que he ido acumulando y acá tengo ya más cositas pues sin nada más que preambular pues nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!